Coño, entiérrate por acá papá, entiérrate, entiérrate right now, right now, oye, desplota, impacta Existe en su cuerpo señoras y señores, saludos a todos, SlayerFad vs el mundo, episodio número 22 Está aquí, uy uy uy, parece que la conexión por fin se me acomodó, se arregló, se solucionó el problema Espero que no me caiga en el juego porque si no me voy a estresar enormemente Vamos muchachos a pulir, vamos a pulir esta medallita de bronce, la convertimos en plata y dentro de poco oro y dentro de poco platino y etc, etc Y de repente saltamos a diamante, por alguna razón el metal se transformó en diamante, pero no importa El hecho es que estamos acá y como me tardé tanto, me tardé en serio, enormemente de hecho En sacar un video cuando llegó los 500 likes del episodio anterior En este episodio no les voy a pedir likes, este episodio es un bono, es un bono Y en el próximo continuaremos, y este episodio va a ser un poco más largo Precisamente para darle las gracias a ustedes señores y señores, seguimos Terran, ganamos Ganamos Trabajo grande Es este SlayerFad vs el mundo Oh my god, menos mal que me di cuenta que está esto así Vamos a dejarlo como debería estar precisamente porque en estos días, hace poco, de hecho hace menos de 10 minutos estaba haciendo una grabación de la Red Bull, el Battlegrounds Ustedes deberían saberlo si me están viendo en mi canal, si no lo has hecho Trululú me decepcionas Vamos a ver como le vamos a partir la cara a este muchacho aleatorio Espero que no sea Zerg, oh my god, de Zerg Oh my god, esto es, oh my god No importa hermano, no importa ¿Quién dijo miedo? Dijo miedo hermano Vamos a hacer el build de... De Junkie Miles a lo propio De Junkie, oh pero esto, no, never mind, como, oh my god, ya ni me acuerdo como es Creo que esto va primero Puedo estar equivocado Oh my god, faileando las señoras y señores Estamos comenzando y ya estamos mal Ya estamos mal Ya, esto no me está gustando, creo que primero iba a la barraca Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a tomar un poquito de café Pedro López, hermano Oh Ah, excelente Ya me siento preparado, me tomé mi Steam Pack Oh my god, más rápido, más rápido Oh chat Ok Entonces esto para acá No, directo a la base de él hermano De derechito, de pechito Yo creo que esto venía después Porque va a tener demasiado gas Pero transicionamos hacia fábrica rápido No hay problema Y hacemos el coso Creo que tenemos que hacer el coso Oh my god Creo que Ok, creo que esto fue muy fail, de hecho Oh my god, esto fue muy fail ¿Qué está haciendo este trabajador? Y escauteó, me escauteó Me escauteó pánico Estoy paniquiendo Oh my god, que fail Vamos, Junkimil, lógrala Eh, que diga, eres que iba a hacer yo la fábrica No, la fábrica hermano Eh, sí, sí, sí ¿Cuánto cuesta la fábrica? 150, fácil, barato Dame dos, dame dos Papá, dame dos Vamos Junkimil, lógrala Algo así es el build Yo no me acuerdo Y Después de eso Sacamos la expansión Easy mode Papá, easy mode Vamos a sacar otro Mmm, sí Debería ser el El rector Pero no importa Vamos a mandar el El trabajador No creo en nadie Oh, chet Ah, muchachos Lógrala ¿A qué le está atacando? No veo Oh, se murió algo Oh, my god Ahí va, hace por acá Es una buena pregunta Oh, chet No, Junkimil, sobrevive Sobrevive, Junkimil, por favor Oh, se fue Too strong, too strong Vengan para acá Oh, chet Hace falta más Oh, my god Eh, esto más cuarteles, coño Eh, hay que sacar demonios ¿Qué está pasando? Me estoy bloqueando Oh, my god Todo más rápido Escautea, coño Oh, Dios mío Qué ultra fe ¡No! ¡No, Junkimil, coño! Uno para la lona No hay problema ¿Qué se finalizó? ¿Qué se finalizó? Oh, my god Eh, eh, ustedes Oh, my god No, ustedes Aquí, coño Eh, eh, esto Hay que sacar este impact Oh, my god Ustedes ahora Vayan para acá a pelear Esto para acá Perfecto, hermano Too easy Too easy Ok Ahora sí me complico Oh, my god Oh, chet Eh, hace falta Hace falta algo Man Oh, no ¡No! ¡Trololos, no! ¡Ecautea, huevón! Chet No, ¿qué me pasó? Oh, chet Una cantidad absurda De trulolos Una cantidad absurda De trulolos Oh, chet Transferencia Everything faster Eh, depósitos De suministros Más depósitos Oh, chet Oh, chet Oh, my god Peleen, coño Oh, chet Oh, my god No, se metieron Coño, qué cagada Chet Oh, my god Oh, my god Oh, my god Pánico, pánico, pánico Pánico, pánico Pánico, pánico Pánique ¿Dónde, coño, están los otros? Oh, chet Oh, chet Pánico Ultra Pánico Mode No, trulolos, por Dios Por Dios ¿Dónde están los marines, coño? Oh, chet Los trulolos son muy rápido Estoy perdiendo toda mierda Estoy perdiendo toda mierda Oh, my god Oh, chet Qué cagada, hermano Qué cagada, coño Perdí toda mierda Oh, my god Perdí todo No, qué fail Demasiado fail Esto no tiene sentido La humanidad, coño Hay que sacar esto Hay que hacer algo, coño Qué cagada Oh, my god Hermano, me van a hacer el amor No, 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 no Haz otro búnker, coño Oh, my god Estamos, señoras y señores Desmoralizados en este juego Pero no se preocupen No se preocupen Porque no estamos totalmente fuera Coño, entiérrate por acá, papá Entiérrate Entiérrate, right now Right now Oh, chet Explota Impacta, coño Oh, papá Vengan a reparar, coño Vengan a reparar, coño A la verga A la verga Se logró Se logró Termina el búnker, coño Terminalo Oh, my god Qué fail Oh, chet Oh, chet Haz esto Oh, my god Tenemos que transicionar Pero es que no tenemos un coño No tenemos un coño Oh, my god Oh, jesus christ La mina, hermano Me salvó, yo Me salvó seriamente Hay que hacer Ah, haz otra base Oh, my god Oh, my god Ok, entonces Ahora Hacemos esto Agarramos los gases nuevamente Y empezamos a transicionar, hermano No queda de otra No queda de otra La pregunta es ¿Saco esto? No sé, hermano No sé Eh, eh Vengan para acá Che, qué desgracia Es lo único que puedo decir Cuántos trabajadores tendré Debo tener como 30 nada más Qué cheto Pero no importa Somos OPEP Somos Terram Así de simple El lado positivo también Es que Perdió 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 Cantidades Absurdas De ¿Por qué lo estoy haciendo ahí? Oh, my god Perdió Cantidades Absurdas De Eh Turululuz Eso lo retrasó Enormemente Pero No creo que sea suficiente Estamos hostiles Ya adentro Cuando salgan los dos medios Aquí, hermano Esa es la lógica Cuando salgan dos medios Vamos a pushar en esta Che Así de simple Y mira Se terminó Esto no, hermano Estamos strong Estamos strong Eh, qué otra cosa Entiérrate, coño Ahí no, sal Cual es el botón D Ven para acá Entiérrate ahí Por si las dudas No, tú no Vamos a hacer las barracas Y ¿Ya pushamos? Oh, sí, papá Pushamos Push to win Let's go Ah, pusha con todo Oh, my god Pino Tú para acá Me vas a dar Oh, che ¿Qué están haciendo desastres? ¿Qué están haciendo marines, coño? Ah, destruyan esta verga, coño Pero matenlo, coño Let's go Let's go Everything faster Oh, my god Vamos rápido Con gasolina, coño ¿Cuál es la gasolina? ¿No? Ves, 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 ves Yo lo haré, señor A un lado Con permiso Oh, che ¡No, los marines! No, viene el fungal Oh, che Tú andas para la base Tú vente conmigo Ok Debería ser como que transferencia o algo Oh, my god Ya va Ya va, estamos lentos Estamos lentos Más rápido, más rápido Hacemos bunkers Eh, hacemos Coño, yo no he hecho esto Oh, che Transferimos workers Estamos cómodos, hermano Agarramos esto, otro Eh, ¿qué más, hermano? ¿Qué más hacemos? Coño Eh, hay que hacer tanques Hay que hacer algo Minas, 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 minas Sí, 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 sí Cómodos, cómodos Ok, vamos, vamos Eh, tú Lógrala Con gasolina en ese chat Coño, no me digas Que me quede bloqueado Hermano Qué cagada Llegaron los piratas Al calibre No, ¿qué estoy haciendo? Coño Coño Ah, pero es que no viene Bueno, dropeamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pueblo? Coño Che, 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 che Llegó la ambulancia Dropea aquí Hay que sacar más meiba Coño, me estoy quedando pegado Me estoy quedando dormido Esto también Che, 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 che No Gasolina Eh, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Let's go Oh, my God Oh, chat Hay que hacer un par de torretas Porque creo Que el coño de madre Me va a hacer Lo que he visto varias veces Eh, oh, chat Ok, ya va Eh, tú Saca tanques Ok, estamos bien Estamos mal No, estamos mal, hermano Hay que sacar otra base Hay que sacar otra base Hay que sacar más bases Coño Vamos a pushar Vamos a pushar Vamos a pushar con toda mierda Eh, ustedes Ok Sí, pero ustedes Primero no, coño Oh, my God Más, más Oh, chat Para acá, coño Todo el mundo para acá Eh, uno Tú Eh, para acá Y todos ustedes Para acá Oh, chat Oh, chat ¿Qué están haciendo ustedes, coño? Yo creo que ya tenemos Oh, chat Ya tenemos como que suficientes Eh, señor general Hemos entrado en el territorio de cerco Oh, my God Vamos, coño Limpien Dios, que rota Oh, chat Retirada Oh, my God Coño Rápido Dropea, coño Oh, chat Qué fail Qué fail Las minas no sirven Para un coño de madre Lo que tienen que servir Son los tanques Y, oh, my God Vamos a mover a esta Chat Regalitos de paz ¿Quieres troca conmigo, hijo? No, chat Oh Entiérrate, entiérrate Ajá, coño Go, no ¿Por qué tiene tantas defensas? Coño Tiene demasiado Ah, my God Hagan lo que puedan, Marina Te olvidaré de ustedes Eh, tanques, coño Hay que hacer más tanques Porque son Son Hidras Esa es la lógica Oh, chat Impactó, impactó Sí, impactó Se llevaron algunos Oh, chat Esto se me olvidó Ya tenemos que dejar De ser trabajadores Coño Eh, más tanques Más tanques Eh, tú también eres un tanque Go Oh, no, hermano Ya Ya Nuestro macro Tengo como 50.000 de minerales Oh, chat Vamos a pushar otra vez Coño No, no, no Vamos a dropear Coño Qué cagada Yo no sé qué hacer, Dios Oh, mira Go, 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 go Oh, sí Entiérrate rápido Llévatelo, llévatelo, llévatelo Oh, qué rico Oh, shit Oh, my God Oh, my God Mi ejército Hermano Coño, ¿dónde están? ¿Dónde están los cosos? ¿Los perdí? Micro Check, check, check Micro, micro Micro Más micro, más micro Pura Pura, coño ¿Dónde está mi ejército? No Salgan, agarren algo Chet Chet, 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 chet Más tanques, más de todo Qué cagada es este juego ¿Dónde, coño? ¿Dónde, coño? Está Oh, my God No Oh, my God Qué retardismo De verdad Qué retardismo de este juego Así de simple, hermano Qué retardismo Es la única Es la única Que puedo hacer Coño, vale Dios mío Trabajadores, coño Qué cagada No, vale Mecánicas Mecánicas De bronce Corazón De gran maestro Señoras y señores Yo no tenía Coño, ¿dónde está? Es que Yo pensé que lo había lanzado Y resulta que no Oh Ese ejército misterioso Que mandé a la base de él Nunca llegó No sé No entiendo Pero va No, estamos fuera del combate Mucho chondes No Oh, my God No deja de ser trabajadores Coño, es Leierfad Oh, chat Qué cagada, hermano Ya, no te preocupes Pueblo Todo lo que hay Acá Chet, falta más de esto Falta más de todo Oh, chat Eh, eh Coyo, vamos a llenar esta producción Coyo, estamos bloqueados No jodas Chet, no he hecho Oh, my God Perdimos todo En esta chat Pues ya nos vamos a pushar Vale, lejos de este Cerca de la base de ser Precisamente Precisamente Porque No queremos que Sark se expanda mucho Hermano Más tanques Coño Chet, nos falta el gas Nos falta el gas Coño Nos falta de todo ¿Dónde están los trabajadores? Estoy cansado Oh, my God Oh, perdí los maridos Ok, ahí está el ejército Vamos, pueblo Vamos, pueblo Coño Vengan, marinas Coño Ustedes son los trululus De esta tierra Ustedes vayan a pushar Para acá Dale gasolina al pueblo Así me lo enseñaron A la YSL, hermano Bueno, marinas Nada más Cuidadito No se preocupen Esta base es para la lona Estoy mandando Otro lulus Para adelante No, ¿qué hacen ustedes? Marines Coño Oh, chet No Otro lulus Oh, chet Perdió la base Yes Seguimos avanzando Pueblo Es que mira todo El ejército De cerca está allá Vámonos, pueblo Chet Esto está feo A la mierda Oh, sí Mamacuevo Muere Mamacuevo Acá, coño Acá ¿Qué es esto? Dios mío Estoy perdiendo toda mierda Venga, marinas Coño Ustedes son la salvación Si se devuelve Oh, mi Dios Oh, mi Dios Paz, marinas ¿Qué pasó? Gané o perdí ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Oh, Dios mío Qué juego Qué juego ¿Qué están haciendo? Coño ¿Qué es esto? Hace falta más de esto Hace falta más video Hace falta de todo La emergencia La emergencia en este juego Medivac Por Dios Ayúdame Quédense ahí Ya va ¿Qué es eso? Oh, my God Hay que respandernos Coño Oh, shit Tardí como 50.000 trabajadores ¿Qué está pasando en este juego? Ah, otro aquí Pero esta vez Que sean fortalezas Coño Qué cantidad tan absurda De marinas tengo Mira, tengo este tanque aquí What the fuck Ese tanque puede haber Hecho la diferencia Mira, vamos a darle Pues, go Mira, estas marinas Acá, la Toria También Chet, no Base, base Te recordaré Base, no Base Ya tú vas a ver Hermano Ya tú vas a ver Porque es mala idea Sacar hidras Versus marinas Y tank Vamos a pushar En esta chet ¿Dónde estará Le coño Llegó Sauron Llegó Sauron Micro, micro, micro Micro Vamos, Jorina No jodas Estamos a recho Let's go No, échas para atrás Pueblo Tanques Hagan algo Coño Coño, Dios mío Coño Ocho, esto ya está en vivo What the fuck No, hermano Váyanse Váyanse Go away Dios Qué cagada No, 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 no Fortaleza monetaria Coño, quedó viva LOL Vamos a pushar Adelante Ya sabemos dónde está Coño De madre ¿Está acá? No, está acá Ok, ya vimos que se quiere expandir, hermano Oh, chete Cagada No, no, no Levántense No, que estás No, pepe Vuelve a aterrizar Ustedes dos Vengan para acá No, coño Tú Quédate, coño Quédate Qué incompetencia Slayer fan Jesús Ayúdame Si funcionó Una vez Funcionará Otra Aterriza, coño Dios Coño, estoy demasiado lento Coño Vamos a ver si la gano, hermano Armalo Los tanques Hay que armar los tanques Los tanques Oh, chete Oh, my God Oh, my God Este impact Échalo atrás Coño ¡No están los tanques! ¡No están los tanques! Coño Los tanques no se enterraron a tiempo Coño 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 Qué cagada Vale Me volvieron mierda Eso no tenía que pasar Coño ¿Por qué ustedes no se están transformando? Hace falta más minerales No ha pasado nada No ha pasado nada Yo creo que Yo creo que Se logra Oh, my God Llegó el Trululu El Trululu Escauteador Oh, my God Esto está feo Oh, shit ¿Qué hiciste? No ha pasado nada Que cagada No Tanques Qué cagada Qué cagada Oh, my God Mecanicas de bronce Corazón de gran máster Qué cagada Qué retard Coño Vale No hubo chance Vamos a jugar otra vez muchachos Vamos que ustedes se lo merecen Mira me gané un retrato de Murciélago o algo Lo deseo Lo deseo al Destructor un saludo para ti Porque esto está vacío donde está la gente Métete en el grupo de Slayer Vamos a pulir la cuestión entonces Segundo juego como bono adicional DLC El Retorno de los Reyes, Return of the Kings Legacy of the Void Race of the Machines The Return of the Lycans El matrimonio de tu hermana Slayer vs. El Mundo Hay que ver Las enseñanzas del segundo juego Que tuve con Terran No llegaron a este momento Que cagada Que cagada No estoy preparado Las enseñanzas No me están entrando Fuerte y duro Como debería ser Un protos No llevará chance Vamos Agárrense De las manos Todo el mundo unido Recen duro Vamos a ver pues Pueblo Oh my god Oh salimos protos Ganamos Ganamos Protos vs. Protos A ver Que me enseñaría Un protos Pero No tengo ni idea Donde esta SOS Alguien así que me diga Hermano Mira se hace así Yo te enseño Yo te enseño Yo te creo No hay No hay Nos vamos Gris Vámonos Gris Hermano No creo en nadie Oche Pero primero el pilón Vámonos Supergris Papá ¿Quién dijo miedo? No yo De hecho Yo si tengo miedo Vamos a hacerle otra cosa Expansiones Everywhere Tampoco Y Veamos Que se puede hacer Portal Estelar Portal Estelar Lo decía Desde el océano Oh micro Oh micro Ven a mi Tenga las manos duras Oh chero No Coño Vean Oh mecánicas De bronce Coño Corazón de gran máster Ay sonda Ay sonda Equivócate Quiero que regreses Quiero que regreses Ven Oh Oh Bienvenido Bienvenido Ajá Me muevo Che Con todo Oh my god Fail No hice esto Oh my god Oh my god Mecánica de bronce Pero corazón de máster Corazón de gran máster No hay problema No se depriman Como se deprime uno Viendo como uno La caga En HD para ustedes Señoras y señores Aprenden de mí Yo me sacrifico por ustedes Para que sean mejores jugadores Eh Cozo 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 No No me vas a hacer lo mismo Ole Pendejo Te pegué mamacuevo Mira te denegué Te denegué el cozo Ajá Mecánicas de bronce Corazón de gran máster Hermano ¿Cuál es el problema? Ochet Y en el proceso No hice Cositos No hice sondas Hermano ¿Qué pasa? Te robo Te robo minerales Y todo Grita mi nombre Pide perdón Huevón Ochet Mire pa más te pego Eh Cozos Cozos Eh Eh Ochet Esto Hay que sacar eso Eh Eh Ochet Tú Bájate el cozo No sondas No sondas Escápate sondas Por favor ¿Por qué no tengo El gas ¿Qué está pasando? Expansión rápida Demasiado dinero Demasiado dinero No importa ¿Quién dijo miedo? ¡Sonda! Uye sonda Devuélvete la base Crono boost Dale expulsión La justicia La justicia ha llegado Coño ¿Por qué no tengo Los recursos En esta chel? Dios Joder ¿Dónde está el Cozo? Ven Yo debería tener Un persecutor Qué cagada Así de simple Pero no importa Hermano Coño Yo ni siquiera Me puse a investigar Esto Oh No puede ser Hermano Mecánica de bronce ¿Qué base Va a estar viendo Ahí? Oh Le bailé A tu persecutor Tres portales Eso es todo Eso es todo Papá Eso es todo Oráculo Oráculo Vamos Oráculo Logra el oráculo Con cronobus Papá Aquí estoy Entre las sombras Me quedé bloqueado Qué cagada No jodas Llegó aleatoriamente Mi núcleo ¿Qué pasa? Y me fui No jodas Por el corazón de Ayu Por el corazón de Ayur No joda Errores En los sistemas De defensa ¿Errores han sido cometidos? Claro que fueron cometidos Hermano Vengo para acá Para mantenerlos Hostigados No sonda Fuiste muy útil Sonda Oh chat Este es el What the fuck Atácalo Qué hardcore No quédate ahí Porque ahí van a estar los cosos No Para este lado No Huevón Te moriste Coño Qué cagada Se salvó No Never mind Oh chat Qué cagada ¿Dónde están las otras puertas? Coño Hay que sacar como 20.000 más Coño Qué cagada No lo puedo decir Qué cagada Oh my god Go Lógrala ¿Cuál es el botón? Este Oh sí Qué rico Oh Mira Jesús No Vete Sonda Vete Oráculo Coño Qué campeona eres Oráculo Demasiado Strong Esta chat Nos excitamos Ahora Mira esta vaina Sobresaturada Jalopro Qué cagada Qué cagada No hay chance Oh Me quedé bloqueado Oh my god ¿Dónde están los pilones? Coño No me hagas que no hice Oh my god Oh my god El ejército De Ayur Quiere llegar Pero no hay espacio En esta casa Para meterlos a todos ¿Cómo estamos? Oh ¿Cómo están ustedes? Hermano Cuéntame Explíquenme ¿Cómo estás? Oh Hace falta algo Hace falta una base Hermano Alopro No creo en nadie No tenemos contenido Y Alopro Hermano Estos bronzas Que se creen No hay chance Saca otro Vamos Saca otro Mantarraya Lopro Oh Chet Hay que hacer Más Pilones Ok Lo que Que más Herman Hay que hacer Más algo Estamos cómodos Con eso Estamos cómodos ¿Y qué? Vamos a joder con esto Oh, papá, go Lógrala Entre las sombras Oh, Chet, se me olvidó el parpadeo Oh, my God Al fin, conocemos nuestro destino No, no lo conozcas No veas la luz Qué cagada, vio la luz, hermano Hay un cañón ahí Qué cagada Pero la idea del oráculo No estaba tan mal Salió, salió bien Salió bien, muchachos Tenemos la tercera Una cantidad absurda de humildades Estamos en tronzo Eh, hace falta más Puertas, coño Falta más de todo Hay que transferir ¿Qué me falta? ¿Por qué tengo tan pocos trabajadores? What the fuck Cronobust, pa'l pueblo Eh, más uno Más uno, coño Estamos cómodos Vamos a apoyar en esta Chet ¿Cómo se logra? Me hace falta un cosito de estos Pero no hay espacio Qué mal diseñado Está en mi base Está en mi base Mal diseñada, Lord Oh, my God Hace falta más pilones Para variar en esta Chet No jodas, esta es la parte donde hacemos inversión a largo plazo, hermano Starcraft 2 Expansión DLC Pilones Suministros Overlord Salos Supremos Coño, más minerales Dios mío Vamos entre las sombras A pushar Twin Oh, my God Ya va, pero Oh, my God Estamos sobresaturados Todo el mundo para acá Eh, vamos a trancar esta Chet No, coño No, Chet ¿Qué es hacer más acá, hermano? Qué cagada Aquí estoy Entre las sombras Vamos entre las sombras, go ¿Qué haces tú aquí, coño? Tú eres parte del ejército Entre las sombras Te tengo bajo la luz Así te me decías anoche O sea, que lo deseas Entre las sombras, mi amor Oh, oh, oh Grita mi nombre Oh, my God ¿Por qué tengo tanto gas? What the fuck Entre las sombras Demasiado gas Hay que sacar templario en esta Chet Oh, my God Vamos a pushar la tercera del huevón este No sé qué es lo que tiene el huevón No hay chance para él Termina de cerrar esta Chet Aló, bro Oh, let's go Let's go, micro Oh, my God Bienvenido a la cárcel de los sentinelas Vamos al huevo No jodas Lo deseo Alineación prismática go Push to win Le partimos la cara Unidades a los pro Para que sea bonito en el replay Ese micro No tengo dinero Me sabe mierda Tus inmortales huevón Tu base también huevón Oh GG, grítalo Oh, no Tú easy, papá Tú easy Qué diferencia El primer juego Oh, my God Pero el primer juego El resto del segundo juego Sí fue más easy Vamos al tercero Pues como bono Yo les dije Que este iba a ser edición especial Por no haberle sacado a ustedes El videíto Apenas se cumplieron los 500 likes Porque esto está No, hermano Esto está solo Esto da lástima Esto tiene que estar full Hay gente Hay gente aquí Que no está conectada No me gusta Iba a ser Ahorita mismo Iba a jugar Con los trululús Para hacer más videos Iba a hacer más Todos contra todos Cosas así Pero si no hay nadie ¿Cómo hacemos, hermano? Yo no sé Yo le doy al pueblo Lo que el pueblo quiere Pero si el pueblo no quiere Todo contra todos Ni nada de eso No lo hagan Pero bueno Uno a uno Vamos a ver si ganamos Este mejor de tres teórico Oh, my God Noche polar Terran versus algo Todavía no sabemos Qué es lo que vamos a hacer Vamos, muchachos Vamos, muchachos Recen duro Seguimos protos Ganamos en esta chat Repotenciados estamos Señores y señores Bienvenidos a este mapa Te habla Slayer Vamos a narrar Vierta a juego Dichoso está Mi criando Con sus ondas Y su nexo Lo único que tiene Ah, es un trabajador Qué éxito No entiendo Cómo hay gente Que cree que Slayer Versus el mundo Es mecánicas de Master Todo lo contrario Es al revés Es al revés Corazón de Grand Master Mecánicas de Bronze A ver, era un Terran, ¿no? Era un Terran Prepárate para los Colosos Bebón Hermano Expansión rápida contra Terran No creemos en nadie Así es simple Así es simple, hermano En nadie se cree en este juego Hay que jugar con malicia Así me enseñaron Con malicia Vamos Sondas Logra la sonda Lo que sea que vayas a lograr Hazlo Y preparen su cuerpo Dentro de poco Haré la narración En inglés Oh, yeah You will be Very entertained About it Eh, no Es aquí la base ¿Qué estás haciendo tú para allá? Oh, chet Qué fail No, ya ¿Cuál es? No, la base de hecho Es aquí What? Qué Oh, my God No, bueno Demostrando Veteranía Entonces En este mapa Se ve que lo juego Todos los días Oh, my God Ajá Ok Ajá Voy a atacarle a su trabajador A lo pro No, ¿qué estás haciendo, sonda? Dos sondas Están siendo atacadas A lo pro No creemos en nadie Hay que hacer el pilón, hermano Lo hacemos aquí Tiene suficiente para sacar un Junkie Mill ¿Será que eso es lo que quiere hacer? Hay que ver Hay que estar muy pendiente Yo debería estar haciendo esto No lo he hecho Soy un pro Oh, mira Está sacando rector Oh, my God Está sacando otro ¿Qué está pasando? ¿Qué build es este? ¿Qué build es este? Hay que sacar Coso de este Vamos, sonda Huye Huye por tu vida Eres muy valiosa Ajá Vamos a pelear Vamos a pelear, mamá huevo One v one Señoras y señores Vamos ganando Vamos ganando Oh, oh Huye Oh, chet Acuérdense el escudito El escudito El arma secreta De las sondas Ese trabajador no sabe Lo que está haciendo Terram Su primera víctima Va a ser coborada En este momento Huye, sonda Chet El núcleo El núcleo Hace la hernética Go Y tenemos que hacer Un pilón también Ajá, mamá huevo Round 2 Señores y señores Ring, ring, ring Sonó en el tablero En el campo de batalla El ring de tablero Ajá, así se hacen Joda, sonda Yo orgulloso Ya esto significa El gran GG de Terram Vamos, recautea también Quitamos el tron ahora Ya va Yo no hice el núcleo What? Oh my god Hackeo Me hackeo Oh my god No me lo puedo hacer Es lo único que puedo hacer Así de simple Oh my god Y ya Nos desmoralizamos Otra vez Así Así es fácil A ver Marines en masa A lo pro Oh chet Sí Sí, sí, sí Marines en masa En masa One base Ok Interesante tu propuesta Muy interesante El coso de este Oh my god Pero tu estrategia Es su parte Queña Trululu No tienes Chance Esto está feo Para la foto Todo No solo Pino No lo Pero Bajo otro Pino Pueblo Vamos, vamos Vamos entre las sombras Coño Uno Uno Teóricamente Cinco portales Es suficiente Para una sola base Estamos en dos Lo que me preocupa Es que no tenemos La transposición Es muy retarded Oh dios Más pilones Coño Más pilones No, más pilones Coño Más cositos No joder Estamos bien claros Estamos bien claros en la vida Señoras y señores No, que estoy Oh my god Epic win hermano Epic win Dándole cordobús Algo que está bloqueado A lo pro Señoras y señores Investigamos de más uno Cuanto le falta a esto Coño The layer fada enseñándote A jugar protos De forma correcta Así es como se juega Bloqueándonos Vamos entre las sombras Coño Rápido Coño Lo que me parece raro Es que Terran no ha llegado Ya tuvo que haber llegado No sé qué pasa Oh Terminó Let's go Ya tenemos eso Vamos entre las sombras Coño Eh Coño Ya el push De Terran Tuvo que haber llegado Hace rato hermano Y me preocupa Que no haya llegado Me preocupa bastante De hecho ¿Será que me quiere dropear? ¿Por qué yo no tengo cositos? Ese me va a dropear Me dropeó Robótica go ¿Por qué yo no tengo esto? Qué cagada No coño Primero la Oh che Anda a poner pilones Hermano Ven acá Pon un pilón acá Pon otro pilón acá Da la vuelta Y pon un pilón acá Alopro ¿Se completó el más uno? Todavía no Oh che Eh Cositos de estos Para acá Eh Más cositos de estos Más cositos de estos Oh che La colonia Está siendo atacada Retirada masiva Venga ejército Coño Para algo Fueron creados Maten a estos Mamagüevos Oh Déjate a tus marines Huevón Oh Se está volviendo Para los marines No Oh Mateo uno Por lo menos No jodas mamagüevo Qué cagada Vamos Sondas Regresen ¿Qué más queda? Ay Men Ok Eh Agarramos otra base Y puñamos Anda Para acá Sondas Sé útil Teóricamente Terra Está un poco atrasada Pero Dado que me eliminó Tantos trabajadores A lo mejor Estamos relativamente iguales Sobre todo Si se expandió O algo así Ven Observador Coño Expandimos Los bro No jodas Oh Sí Más pueblo Sí Entre las sombras Eh ¿Qué más hay que hacer hermano? El observador Entre las sombras Pilon entre las sombras Tienes que hacer más puertas Ya vi lo que hace falta en esta chat No pero Sonda Oh my god Pero es que no hay espacio Porque ahora todo es como más pequeño ¿Qué está pasando? Hace falta como espacio La verga Coño Mal diseñada Dios Slayer Hasta cuándo? Ok Coño Primera en la vida Donde no estamos Trancados Hermano No tiene principal What? ¿Qué clase de noob es este? ¿Qué clase de noobcito es este? Mira todo este ejército ahí Formulado para el ataque Let's go No tiene No tiene un coño ¿Qué es esto? No me digas que eso es todo lo que tiene Fucking impossible Oh shit Entre las sombras Llega un ejército completo A luchar Coño A la verga La base Trigrando seriamente Huyan coño Persecutores Oh my god Entre las sombras Estamos Baja ataques Huyan trabajadores Escápense Huyan mientras puedan Salven a las mujeres Salven a los niños Entre las sombras Entre las sombras Oh my god Bueno No está Haciendo tanto daño Creo que Nos da tiempo Vamos Destruye lo que usted le gana Webón Ángulo de interceptación Go Oh shit Pero llegue Ejército completo No está llegando Coño Micro 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 Más micro Oh shit Te moriste Huevón Oh my god Qué cagada Yo no he hecho trabajadores Como hace media hora What the fuck Si gana esta vaina Me van a hacer Me van a hacer Una estatua De oro De mi pen erecto Coño Para que lo contemple Este Terran Y aprenda A ser hombrecito Aunque creo Que eso no va a ser posible Oh my god Estoy hablando Vale Vamos Ya va a ganar Esta chat Vamos a saquear Todo lo que se consiga Como los vikingos En esa época Tan bonita Coño Bueno Eso no fue bonito ¿Qué estoy diciendo? Hace falta templario Hace falta de todo Hay que concentrarnos En el juego Hermano Oh my god Se ve No vale Esto yo creo Que lo ganamos Vale Pero Creo que Le partimos la cara Correctamente Hermano Ah Con que te quieres Expandir Pues no Ni lo cancelaste Huevón Vamos a ganar Esta vaina Me tienes Las bolas hinchadas Me tienes Las bolas verdes Hermano De tu ladilla Con esos dropeos Mamagüevo Te los intercepté Huevón Uye Retírate De tu huequito Push to win Me tira Que hayas Su brazo Coño Es que no tengo Ni un celodo Que carajo Ahora si tenemos celos ¿Qué están haciendo? Oche De estas unidades Son de estúpidamente Retardes Oh my god Oh my god Ve No ¿Qué están haciendo? Coño No se regalen Coño No se regalen Ok Esto está malo Está muy malo Ya va ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo Tantos trabajadores ahí? Ay Dios Agarramos Otra base Oh Let's go Let's go Vamos Vamos Huevos Tengo los campos de fuerza Los celos No están haciendo Un coño Coño Celos Ese terreno Ni siquiera me crea Coño Más unidades Vamos Ayur te necesitas No vale No vale Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Mejoras tú Strong Retírate a las sombras Coño De tu madre Ya Porque yo no tengo cosito No Esto no Cosito Cosito de este Che Me falta como el gas ¿Qué está pasando? ¿Qué cagada es? Ay Pushen tu win No jodas Termina de decir GG Grita mi nombre Ay Te va a ir en la cara Coño Dios Que juego tan retarded Coño A ver Espero que te haya gustado Entonces The Legend of the World Lo prometido es deuda Para todos ustedes Dentro de poco Vendrá otro episodio Esta vez No les pido likes Pero si quieren Me lo pueden dejar Esto ha sido The Legend of the World Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!